¡Hi fellas! ¡Vamos Melgar! Estamos en el sorteo de la Sudamericana. Ya sabéis que no pude ver el partido porque aquí en Barcelona es muy tarde cuando jugó ayer ese Melgar Manucci, la vuelta de la eliminatoria para entrar en la Copa Sudamericana. Pero esta mañana he visto el resumen, he leído bastantes crónicas, he visto una parte del partido así en diferido. Y bueno, he sacado mi propia conclusión, pero ya sabéis, lo que os pido siempre es que dejadme en los comentarios si estoy errado o no, porque puede ser, a veces si no ves todo el partido a mí no me gusta mucho comentarlo, en plan de lo sé, lo sé todo, no. Estoy aquí, voy a sacar mi conclusión más o menos como yo lo he visto por las estadísticas, por el resumen, por todo. Entonces lo que quiero vosotros es que me digáis también cómo lo habéis visto, si estoy en lo certero, si voy errado o todo eso. Vamos a ver unas cuantas imágenes, vamos a ver las estadísticas, las notas del partido, voy a dar mi conclusión y todo eso, ¿vale? Lo de siempre. Ya sabéis que, por ejemplo, el lunes juega bastante temprano y lo veremos en directo en Twitch, así que seguidme en Twitch que tenéis el link en la descripción, seguidme en mis otras redes sociales, dejaros un muy buen like y suscribiros al canal porque siempre estaré atento a Melgar y todo lo que vaya sucediendo. De hecho, esta tarde seguiré en directo en Twitch el sorteo de la Copa Libertadores y de la Sudamericana, así que seguidme ahí porque lo estaré reaccionando en directo. Así que ya sabéis, después subiré un vídeo aquí en YouTube también, pero bueno, que me enrollo mucho y aún no he hablado de ese partidazo 3-2. Como veis, el partido fue bastante bonito y diréis, hostia, Melgar ganó en global un 5-3, porque ya en el partido de ida ganó 2-1, es decir, tenía una cierta ventaja. Este partido había ahí como un poquito de miedo, a ver si se relajaban o no, pero Melgar, por lo que he leído, la primera parte fue completamente suya y aquí es lo que podemos ver en las estadísticas de la primera parte. Podéis ver cómo Melgar tuvo... Ay, perdón, esta... Sí, no... Estas son las de la primera parte, que tuvo Melgar un 56% de posesión, 44% para Manucci, 9 disparos, 4 goles y nos fuimos con un 2-1 favorable, ya que Chaka Arias hizo una muy, muy buena combinación con... Bueno, me he olvidado de comentar la alineación primero, ahora la comentaremos, pues... Ala, tú, esta es la anterior. A ver, un momentito, que son problemas así de un poquito del directo, se podría decir. Aquí tenemos esta, la alineación, se me ha colado la otra. Entonces jugaba Cáceda, Luján Feijó, Miflin por lateral izquierdo, que se marcó un gol en propia, Denem Ostier y Ramos por la derecha, Chaka Arias, Zandazo y Orzán en el medio campo, Ibérico, Cuesta y Bordacar en la zona delantera. Para Manucci, juega Díaz de portero, Fuentes y Godoy de centrales, Revenal de lateral derecho, que por lo que he escuchado fue bastante malo, no da muy el nivel, Moreno por la izquierda, Rodríguez vaya por la extremo izquierdo, Núñez-Mendoza al extremo derecho, Rodríguez y Dioses en el medio campo, Noroña y Fernández en punta. De hecho, Fernández fue el que marcó el último gol, el 2-1, el 3-2, perdón. Entonces, bueno, aquí tenemos la alineación y, como os decía, el Chaka Arias marcó muy temprano en el minuto 8, gracias a una pared con Orzán muy buena, muy buena, eso sí, se ve beneficiado un poco un rebote que hace que le vaya perfecto, y Chaka Arias no falla, después llega un centro ahí desde la derecha, que Mifflin toca un poco y se la come un poquito Cáceda, porque al desviarla Mifflin se va hacia el segundo palo, es un balón buenísimo, digamos, y Cáceda está en el primer palo y le entra por arriba un poquito ahí, canta un poco Cáceda, pero bueno, es un desvío, Cáceda quizás iba a ir hacia buscar el centro y despejarlo, y claro, se lo come un poco, es mala suerte, 1-1, pero después llega el gol de Iberico, un muy buen gol después de un pase de Arias, un centro ahí de una falta lateral, se adelanta muy bien Iberico a toda la defensa y consigue con un toque sutil marcarla, llega después ya en la segunda parte, como os decía, la primera parte fue para mí un dominio aplastante de Melgar, 2-1 podría haberse ido con más goles, pero así es el fútbol, a veces pues haces muchas ocasiones, todo eso, pero no marcas lo suficiente, te marcan un gol de suerte, pues es lo que hay, así que nos fuimos 2-1 y la segunda parte pues empezó bastante bien con un penalti a favor de Melgar, un penalti muy tonto de Fuentes, que le dan la mano, la verdad es que es uno de los penaltis más tontos que he visto, porque el balón le va así y él pone así la mano y dices, tío, contrólate un poco, pero bueno, a veces también no controlas bien el bote, le dieron la mano a Fuentes, es Cuesta, obviamente Bernardo Cuesta, mi querido Bernardo, que se llama como yo, Bernat, Bernardo, ¿vale? Mi nombre es en catalán, porque la verdad es que en castellano no me gusta nada Bernardo, así que todo para él, Bernie Cuesta pues marcó el 3-1, que ya era sentenciado, a partir de ahí pues Melgar ya con el 3-1, precisamente ahí con el minuto 60, empezó a hacer un dominio bastante aplastante de Manucci, que se fue hacia arriba, yo creo que Melgar se relajó, eso quiero que me lo confirméis vosotros en los comentarios, si Melgar se relajó un poquito, entonces Manucci, como veis las estadísticas, 58% de posesión en la segunda parte, 8 disparos, 4 a portería, 4 fuera, y bueno, y Melgar solo 2 disparos, una portería que debe ser el, pues el penalti, así que unas estadísticas ya muy diferentes, y si vemos las estadísticas en el global, pues sería este, vale, un 51% de Manucci, 49 de Melgar, 11 disparos de Melgar, 5 a portería, y 6 fuera, y para Manucci pues 8 disparos, 4 a portería, y 4 fuera, es decir, Manucci en la segunda parte, cuando ya Melgar veía el partido, y la eliminatoria sentenciada, entonces Manucci puso más carne en el asador, y después Fernández marcó ahí en el 76, el 3 a 2 definitivo, que igualmente le ponía muy lejos, porque necesitaba en ese momento un 3 a 4, para pasar de rondas, es decir, necesitaba 3 goles, muy difícil para Manucci, y por suerte pues no se dio esa, el relax de Melgar, no se vio reflejado en el marcador, porque si no, con el 3 a 3, se hubiese puesto complicado, ahí como los tienes aquí en el cuello, pero bueno, por suerte no sucedió, Melgar está en el sorteo, como os decía, y vamos a ver un poquito más de estadísticas y notas, ah bueno, también quería ir poniendo pues las fotos del partido, como aquí la de Nemo Stier, y celebrando el gol, también tenemos esta aquí, cuando marcó el Chacarias el primero, y bueno, esta aquí, clasificados, Ruge Melgar, grande, mola mucho, la foto así con el cabezón, la verdad, y a ver aquí ya celebrando en el campo, y bueno, luego iré poniendo más fotos mientras hablamos, quería enseñaros también una estadística a mí que me gusta mucho, me gusta ponerlo, que es el dominio, ¿no? dominio de Melgar todo el rato, hay algún instante, pues obviamente que Manoichi domina, pero como veis, es un dominio aplastante, ya la segunda parte, Melgar salió más relajado, ya se ve, tuvo aquí unos minutos buenos, consigue el penalti, y ya Melgar desaparece del partido, ¿no? así que en eso Melgar tendría que haber vigilado un poco quizás, ¿no? Que tendría que haber vigilado un poco, y bueno, os voy a enseñar también más imágenes, pero bueno, al final lo importante es que Melgar está en la eliminatoria, estará en el sorteo, esperemos que Melgar, pues, pues no haga el ridículo, como siempre se viene aquí achacando a los equipos peruanos, por lo que he visto la temporada pasada y todo, que es desde cuando yo la sigo, esa temporada quiero seguirlo pues desde el principio, como estoy haciendo ahora, si puedo ver el partido perfecto, si no puedo verlo pues informándome después, con vuestra ayuda también, ya lo sabéis, aquí tenemos el de antes, y bueno, al final es eso, el global 5-3, y vamos a ver las notas de los partidos, de los jugadores, ¿no? Empezamos con la, bueno, empezamos con las de Manucci, venga va, el portero Pedro Díaz un 6-3, nota bastante bajita, la defensa muy mala, ¿no? Al final encajan tres goles, obviamente las notas no pueden ser muy buenas, 6-4 para Godoy, 6 para Fuentes, que además hizo un penalti para mí muy, muy inocente, Kevin Moreno 6-4, Rabanal un 6-8, David Dióces un 6-5, Lucas Rodríguez, muy mala nota, 5-9, además sustituido, Javier Núñez que marcó, no, Núñez, no, fue el que hizo la asistencia, le cuentan el gol, pero en verdad es en propia para mí, luego Noroña un 6-5, y Carlos Fernández, pues un 7-3, también ayudado por el gol, ¿no? Y luego tenemos aquí las de Melgar, 6-4 para Carlos Cáceda, porque claro, encaja dos goles, Luján un 6-6, 6-8 para Denemostier, Alejandro Ramos un 6-7, Miflin un 7, Horacio Orzán 6-5, ah, por cierto, me he olvidado de comentar, Walter Tandazo, que la expulsaron con doble amarilla, la verdad es que la segunda amarilla, pues es una entrada dura, quizás no es necesaria, no sé si la expulsión se acumula para la siguiente eliminatoria, decídmelo también en los comentarios, porque no tengo ni idea, quizás se elimina, porque es como clasificatoria, después pasas ya a la competición, pero quizás acarrea un partido de suspensión y no va a jugar el primer partido de Sudamericana, obviamente el mejor del partido, el Chaka Arias, el capitán, 8-7 con gol, asistencia, la verdad es que es uno de los jugadores para mí, con más talento de la plantilla, y que es imprescindible, luego está Bernardo Cuesta, que siempre aporta, siempre aporta, es un delantero muy, muy, tipo, yo diría un poco como Benzema, que no es tan ahí como velador, pero te aporta mucho en el juego, sus desmarques, sus asistencias, a mí me gusta mucho lo que le he visto jugar, la verdad es que me gusta bastante, Luis Iberico sigue ahí con su alianza con el gol, así que tiene que seguir así, y Bordakar, también quería decir que el primer partido que he visto yo, no me gustó demasiado, pero después lo que he ido viendo de él, me está gustando cada vez más el argentino, que también he leído que llegó con un poco de dudas, de por qué lo fichaban, que venía de segunda argentina y todo eso, pero creo que está callando esas bocas, así que sigue así Bordakar, y bueno, más o menos creo que eso es todo, creo que más o menos el análisis así rápido que puedo hacer, sin haber visto el partido, si hubiese visto el partido podría comentar más cosas, ya lo sabéis, que cuando veo el partido pues comento más cosas, porque joder, he visto el partido y puedo decir muchas más cosas, así solo hago para dar un poquito mi opinión, porque sé que también os gusta, me lo habéis pedido, que vaya haciendo mi reacción, y eso cuando no la hago reacción en directo, cuando no veo el partido, yo no os voy a engañar, ya sabéis que soy muy honesto, y quiero que vosotros me digáis, si más o menos el partido ha sido así, que Melgar ha sido superior hasta que ha marcado el 3-1, entonces pues ha relajado un poco, siempre tiene Melgar un poco esa mala suerte, de esos goles en propia, de esos rechaces, también me acuerdo que en otro partido hace poco, que vi una reacción también, metió un gol así de rebote, el otro equipo, así que no está teniendo esa pizca de suerte, para acabar con el marcador a cero, ahí como sin encajar, que siempre da un poco más de confianza, vamos a ver si consigue pulir esas cosas, aunque a veces la suerte, pues no sé qué, pero yo creo que Melgar ha formado un buen equipo, y lo que yo creo que, y lo que espero, es que Melgar, eso, al menos de la cara, obviamente te puede tocar un grupo más fácil, más difícil, eso lo veremos, ya os he dicho esta tarde, en Twitch, seguidme en Twitch, lo tenéis ahí en Discord, también para todos los avisos, que os voy avisando cuando subo vídeo, todas esas cosas, lo tenéis todo en la descripción, seguidme ahí, después vendrá vídeo aquí en YouTube, pero siempre mola más verlo en directo, entonces, puede tocar un grupo difícil, un grupo fácil, ojalá toque un poco un grupo asequible, para poder pasar otra ronda, que siempre da más ilusión, pero si toca un grupo difícil, a mí, yo siempre soy que, si toca grupo fácil, difícil, no importa, la cuestión es luchar el partido, no hacer ese, el ridículo famoso, que ahora está siempre en la cabeza de los peruanos, así que hay que romper esa hacha, hay que dejar el listón alto, caer, caer, como por ejemplo cayó Manucci ayer, que cayó 3-2, una eliminatoria, 5-3, estuvo más o menos disputada, Melgar fue superior, pasa, pero Manucci en ningún momento bajó los brazos, ¿no? cuando iba al 3-1, Manucci podría haber bajado los brazos, e irse, con un 4-1, o algo así, pero no, siguió luchando, vio que Melgar, pues se venía atrás, y se fue hacia arriba, para intentar luchar la eliminatoria, eso es lo que tiene que hacer, cualquier profesional de fútbol, que para eso cobran, así que, bueno, este ha sido mi análisis, si os ha gustado ya sabéis, dejaros un muy buen like, suscribiros al canal, y activar las notificaciones, muy importante, como os decía, seguidme en todas mis redes sociales, que son Berná por el mundo, todos los sitios, TikTok, Twitter, Instagram, todos los sitios, y nada, dejad en los comentarios, celebrad conmigo, esta clasificación, a la sudamericana, y a ver, que nos toca, en el sorteo, lo veremos hoy mismo, porque yo lo estoy subiendo ahora, así que nos vemos, adiós rojinegros, viva Melgar, adiós.